Bienvenidos al podcast de actualidad del día 4 de febrero de 2024. Hoy hablaremos sobre la manifestación que preparan Vox y Partido Popular para protestar por la decisión de Nicolás Maduro de impedir la candidatura de María Corina Machado, de 20 Venezuela, también Santiago Abascal. Se ha pronunciado sobre el campo en Galicia. Veremos una noticia que debería ir en Política Internacional, pero que le ha metido junto a esta otra porque es de las protestas homólogas que están teniendo lugar en Europa por parte del campo de otros países. Hablaremos de la respuesta de Abascal a Rueda y sus declaraciones de que Vox no puede presentarse en Galicia. Ahora van a ser terceros quienes decidan dónde se puede o no presentar Vox, que es ridículo. También tenemos que hablar de que han procesado a un teniente coronel porque ha tenido la ocurrencia de pagar con los fondos designados a su cargo a una profesora de inglés. Hablaremos también de una nota de Maite Alcaraz sobre el juez García Castellón y cómo no se doblega ante el Partido Socialista Obrero Español. Hablaremos del pufo de las renovables, que parece ser que España tendrá que pagar más dinero de la cuenta por culpa de esta deriva en la cual pretenden cambiar todo nuestro mix energético por la cara. Hablaremos del clan de Bacigalupo, todo lo que hay detrás de ellos. Hablaremos también del marido de Teresa Rivera dentro de esta nota, que es una nota de voz populi que me ha parecido interesante. Veremos también cómo en otros países, ya en el bloque de política internacional, los mismos disturbios que han tenido lugar en Cataluña, sin lugar a dudas, se consideran actos de terrorismo y por ende España no sería la norma, sino al contrario, la excepción, al amnistiar estos delitos y pretender incluso reformar nuestra legislación al gusto de Puigdemont. Siguiendo con la política internacional, hablaremos de Bruselas, que han dado un aviso a Pedro Sánchez de que no puede pagar con los fondos Next Generation a los partidos independentistas ni emplear los fondos Next Generation para hacer favores políticos. Veremos en qué queda todo ello. Y luego tenemos también tres noticias de economía bastante interesantes, que veremos. Una, que el gobierno se va a gastar 46 millones precisamente para la aplicación de estos fondos Next Generation. Comisión, tremendo, para asesorías privadas. Increíble. Bueno, si es prevaricación o malversación, lo dirá el tiempo. Yo creo que, como poco sospechoso, hablaremos también de que 8 de cada 10 economistas prevén que este nuevo gobierno va a ser muy lesivo para la economía. Los otros dos cobrarán del PSOE, porque si no, no me lo puedo explicar. Y finalmente, una grieta, lo que os hablaba antes de las renovables, en el laudo, puede obligarnos a los españoles a pagar 140 millones más. Ya sabéis que por todas estas cuestiones se han embargado institutos Cervantes y todas estas cositas. Pero bueno, ya llegaremos a esa noticia, que como digo es la última. Vamos a empezar por la manifestación de Vox y Partido Popular para apoyar a María Corina Machado por la ilegalización por parte de Maduro, que me parece tremendo. Aquí tenemos a Rocío Monasterio, que ya sabéis que siempre se ha volcado en los asuntos de Cuba y Venezuela. De hecho, ella es de origen cubano. Vox y el Partido Popular se han sumado este domingo a la madrileña Puerta del Sol, a la concentración de respaldo a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado y a favor de unas elecciones libres en el país. Os recuerdo que José Luis Rodríguez Zapatero estuvo en las últimas que hubo... No fueron elecciones, fueron un paripé ridículo por parte del chavismo del PSUV y fue allí el impresentable Zapatero, que es el peor presidente que hemos tenido en España, a decir que eran unas elecciones limpias. Para decir, señor, ya bastante hizo usted de mal y de daño a los españoles, como para que vayas ahora a molestar a Venezuela. Bajo el lema Venezuela no se rinde, alrededor de 200 personas, según fuentes policiales, se han dado cita en la emblemática plaza después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificase la inhabilitación por 15 años de María Corina Machado, candidata de unidad de la oposición a las elecciones que deberían celebrarse antes de final de año en el país. La concentración ha sido convocada también en otras grandes capitales del mundo. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, portavoz de Vox en Madrid, se entiende, ha reclamado libertad en Venezuela y ha defendido que María Corina fue la única que siempre fue clara, aun cuando la llamaban Ultra. Y es correcto porque la MUD, mal llamada MUD, debería llamarse la MUDA, era una oposición de diseño por parte del propio oficialismo, una oposición que estaba al servicio de blanquear a la tiranía chavista, a la narcotiranía chavista. Guaidó lo único que hizo fue marear y conseguir fondos internacionales que tuvieron que pagar en otros países para no lograr absolutamente nada y Capriles hubiese sido hasta más continuista con Chávez que el propio Maduro. Con lo cual, una oposición de Chichinabo, una oposición ridícula, una oposición que entre sus filas cuenta hasta con los disidentes chavistas. Uno de los grupos que hay dentro de la MUD son los disidentes chavistas, además de comunistas y de otra índole. Y de hecho, el propio Guaidó es parte de la Internacional Socialista, con lo cual, incluso en que hubiese logrado su objetivo, hubiese sido cambiar de amo, pero no cambiar nada más. La estructura se hubiese mantenido exactamente igual. En cambio, María Corina Machado sí que es de derecha y, de hecho, más concretamente del ala liberal clásica. Entonces, la única que hubiese sido un cambio real a la situación terrorífica que atraviesa Venezuela hubiese sido María Corina. Y precisamente por ello es la que lideraba en las encuestas y precisamente por ello el empecinamiento de Nicolás Maduro por sacarla de la carrera. Por eso la apoyamos hoy, porque solo en la claridad, solo en la valentía, solo con coraje conseguiremos derrotar a esta dictadura, la dictadura que llevamos viviendo los cubanos 65 años, que se dice pronto, la dictadura que estáis viviendo los venezolanos ha apuntado, haciendo referencia a sus raíces cubanas. Con valentía, que por cierto, hablando de las raíces cubanas, Echenique dijo que la familia de Rocío Monasterio se dedicaba a tener esclavos, que eso se lo sacó de la manga, que fue un agravio muy grave, un invento de Echenique, que además, el que sí que se dedicaba al tráfico de personas era precisamente el abuelo de Artur Mas. Pero como con Junts, que en aquel entonces era Ciu, les interesa llevarse bien, ahí no dijeron absolutamente nada. Pero si alguien desciende de esclavistas es precisamente Artur Mas, de la antigua Convergencia Junio. Desde el PP, en declaraciones a los periodistas, la vicesecretaria de organización electoral del PP, Ana Millán, ha alertado de que quien quiera enfrentar a los defensores de la libertad se equivoca, la Popular ha asegurado defender la causa. Lo que ha pasado en Venezuela demuestra que cuando se pasa por encima de la ley y de la separación de poderes, se llega a la dictadura. Abascal respaldará las manifestaciones del campo español contra las políticas del gobierno y la Unión Europea. Y antes de ver esta noticia, voy a introducir la que os comenté, que tenía reservada para política internacional, pero me parece que da bastante contexto, que es de libre mercado, y me parece bastante interesante. Los agricultores europeos cortan carreteras porque les hemos pedido que lo hagan. El objetivo de cualquier empresario es ganar dinero. Y es bueno que así sea. Hay infinidad de posibilidades para los escasos recursos de los que disponemos. Así que nunca podemos saber si el uso que le estamos dando a esos recursos es el adecuado. Los beneficios nos lo indican. Si vendemos por más de lo que nos costó es que los consumidores valoran más lo que hemos hecho que los recursos que utilizamos. Hasta aquí la lógica de mercado. En la política no existe esa secuencia. Ahí tenemos a unos tipos que deciden cuáles son los usos sociales más convenientes, cómo utilizar unos recursos o cómo organizar la producción para lograr unos fines que se consideran valiosos. Da igual que los consumidores apunten en una dirección con sus decisiones de compra, hay otros criterios que se imponen. ¿Por qué? Porque nos lo dicen que es para equilibrar el terreno del juego o para imponer una acción colectiva positiva que no se daría por la suma de acciones individuales o para solucionar supuestos fallos en el mercado, beneficios o costes ocultos. Hasta aquí la lógica política. Uno de los debates de nuestras vidas es el de qué bienes deben situarse en el primer párrafo y cuáles en el segundo. No hay casi ninguno que esté al 100% en uno u otro. Mi postura es que todo debería estar arriba, es decir, en los intereses del mercado, porque al fin de cuentas en mercado somos todos. Con lo cual, no me fío de los criterios políticos. Y hace bien. No creo que reflejen realmente una opinión colectiva. Porque ese debate es el paso dos. Lo primero, cuando analizamos las acciones de unos y otros, es saber en qué grupo están, porque no tienen nada que ver. Si te preocupa el mercado, tu sesión será convencer a tu cliente de la calidad. Los tractores. Viene todo esto a cuento de lo ocurrido en las últimas semanas. Con las tractoradas, los camiones volcados, las exministras francesas diciendo que los tomates españoles son incomestibles o los cortes de carretera. No tendría por qué ser lógico, pero ha terminado siéndolo. Desde hace décadas, Europa decidió que la agricultura sería un sector al margen del mercado. No al margen por completo, pero lo suficiente como para que un porcentaje muy elevado de los ingresos de los agricultores dependiera del comisario, ministro o consejero de turno. De nuevo, no entro en si esto está aquí o no está justificado. No está justificado para nada, lo más absoluto. De hecho, lo que están haciendo es la vida imposible al campo, pero bueno. Él intenta ser imparcial, hace bien. Para intentar lograr sacar datos objetivos hay que intentar ser imparcial. Lo que pasa es que todos sabemos que esto va de lo que va. En mi opinión, no. Las normativas sanitarias de manipulación e higiene sobre fertilizantes, pesticidas, cuidado y salud animal, creo que hace mucho que sobrepasamos la frontera de lo razonable. Y peor todavía es lo del clima cambiático. La legislación verde tiene un impacto enorme en lo que se puede hacer en los campos de cultivo, pero su importancia es todavía más acusada en lo que rodea la materia prima. Digo que no me quiero meter en la justificación, aunque no puede evitar el apunte de que todo tiene que ver con la política climática es un tiro en el pie de manual. Totalmente de acuerdo. Mi apuesta es que la agricultura europea podría ser líder a nivel mundial si se la dejase a su suerte, es decir, a la suerte del consumidor. En algunos productos algo más complicados de diferenciar, los países de manodobra más barata podrían tener una cierta ventaja. En la mayoría, la calidad, trazabilidad, cercanía, aplicación de la tecnología, daría a nuestro sector primario una ventaja insuperable. Pero esa ventaja insuperable no se da porque están continuamente metiendo burocracia, metiendo impuestos, metiendo prohibiciones, regulación, cupos, etc. Y con todo esto en mente vamos a ver qué está pasando en España, que es un calco de lo que pasa en los demás países europeos. Abascal respaldará las manifestaciones del campo español contra las políticas del gobierno y la Unión Europea. El campo español se ha sumado a las protestas que se están organizando estos días en varios países de Europa, desde Rumanía hasta Portugal, pasando por Francia, Polonia y Alemania. Este jueves, agricultores y ganaderos de España participaron en la tractorada. Entre otras cosas, piden poner fin a los acuerdos de la Unión Europea con terceros países, que los productos importados cumplan la misma normativa que rige para los productos europeos o que se simplifique la carga burocrática a la que se somete al sector agrario. Abascal reitera, en entrevista del debate, el respaldo de Vox al campo español. ¿Preguntado sobre si acudirá a las manifestaciones? Asegura que sí. Y Remarcame verán sobre todo haciendo lo correcto en los parlamentos y oponiéndonos siempre a la Agenda 2030. No nos vamos a equivocar al votar ni en el Parlamento ni en Bruselas. Y critica que en la Eurocámara el PP y PSOE votan conjuntamente en estas cuestiones. Que eso es una cosa llamativa, que luego en campaña se preocupan del campo y cuando tienen los votos legislan contra el campo. Y esto es así por una sencilla razón. Hay más ecologistas urbanitas que pescadores, ganaderos y agricultores. Es la realidad. Aquí hay un cálculo electoral. Aparte de los intereses económicos que hemos hablado más veces, de cómo acaban luego las puertas giratorias de las empresas energéticas que se encargan de hacer la transición verde, aparte de cómo acaban colocados ellos, aparte de los intereses que veíamos de latifundistas como Bill Gates, además de todo eso, es que más animalistas ecologistas ETC en las ciudades que pescadores, ganaderos y agricultores. Entonces legislan en función a eso. Cuando en realidad no debería ser el caso porque es que el campo es algo que nos afecta directamente a todos porque de algo tenemos que comer. Si para el campo, la ciudad se muere de hambre. La manifestación contra Almeida pide el fin de las prohibiciones y restricciones de Madrid 360, que este venía diciendo que iba a acabar con Madrid Central y lo que ha hecho es ampliarlo. La manifestación motorizada convocada por la Asociación de Vehículos afectados por restricciones medioambientales ha protestado este domingo contra las prohibiciones y restricciones de Madrid 360 y de la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Martínez Almeida. En declaraciones a periodistas, un portavoz de la asociación ha hecho hincapié en que esto no es una cuestión que solo afecta a los coches clásicos. De hecho, es que daos cuenta del clasismo de los Progres, incluyo al PP en los Progres, daos cuenta del clasismo de esta gente, que si tú tienes un coche eléctrico o tienes un coche híbrido, sí puedes entrar y esos coches valen un auténtico dineral que no está al alcance de las clases populares. Que luego dicen, no, es que la derecha, los ricos... No, 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 no se equivoque usted. Estáis legislando precisamente contra los de abajo. Porque coches de este tipo no se los puede permitir cualquiera. Otra de las manifestaciones ha hecho hincapié en que no todo el mundo tiene el mismo poder adquisitivo, equilicua, y no todas las personas pueden estar cambiando de coche cada pocos años. Así ha cargado contra la prohibición considerada injusta. Es una injusticia lo que están haciendo con los coches más antiguos que tenemos. Muchos ya no pueden circular con él y a otros nos queda solo este año para circular. Esto es una cosa que no se entiende. Por su parte, Javier Ortega Smith se ha unido a los madrileños hartos de las mentiras, hartos de las multas y hartos de las restricciones. La manifestación ha comenzado en el aparcamiento junto a la Plaza de Toros de las Ventas y ha pasado por Colón, Paseo de la Castellana, Glorieta de Emilio Castelar, Cibeles y ha vuelto a las ventas. Y continuando, Santiago Abascal tacha de gigantesco insulto a las declaraciones de rueda diciendo que Vox no tiene sitio en Galicia. Que esto ya es el colmo, que te diga otro partido donde te puedes presentar y donde no. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha considerado un gigantesco insulto a las palabras del presidente del Asunta Gallega y candidato del Partido Popular en estas elecciones autonómicas al decir que Vox no tiene un sitio en Galicia. Yo no sé si las siglas de Vox tienen o no cabida, pero desde luego las ideas de Vox tienen cabida. Pero vamos a ver, es que es más fácil que todo ello. Ha habido, creo recordar, que la cifra era 70.000 gallegos. Que las generales votaron a Vox. ¿Por qué no pueden ejercer el derecho a votar al partido con el que están de acuerdo en la Asunta como lo hicieron a nivel nacional? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué no pueden? ¿Tienen el mismo derecho, hombre? Aquí ya no es solo el derecho de Vox a presentarse donde le dé la gana, es el derecho de la ciudadanía a votar la opción que más se corresponda a sus ideales y a sus intereses. Punto. Arrenglón seguido, ha remarcado que solo Vox se atreve a defender la unidad nacional al decir que los separatistas tienen que estar fuera de la ley. Lo que dice Vox de las autonomías lo piensan muchos gallegos y además lo padecen los gallegos. Para Abascal, otra mentira que repiten tan intensamente que debe de ser fruto del miedo es que Vox no va a entrar pero ha recordado en todos los lugares en los que ha entrado Vox y en donde la han liado parda aún tenemos la asignatura pendiente de lograrlo en esta tierra entrañable. Ante esto, ha hecho referencia a esos que dicen que Vox está en declive para lo que ha contrapuesto a los jóvenes que acuden a los actos de Vox. Ayer llenaron la plaza unos con autobuses con bocadillos pues como hacen los viejos partidos aquí la gente viene voluntariamente Abascal ha animado un voto valiente y por su parte el candidato del partido a la presidencia Álvaro Díaz-Mella ha responsabilizado tanto al PP como al PSOE de ser responsables directos de la trágica situación que atraviesa la provincia de Lugo. De hecho aquí voy a hacer una leve crítica a Vox pero no una crítica destructiva sino que intenta aportar. Yo creo que fue un error tardar tanto en presentar el candidato a las elecciones gallegas. A todos los candidatos esto se debió de haber hecho bastante antes. Si os dais cuenta nosotros ya sabemos quiénes van a ir a las elecciones catalanas por parte del PSOE que va a ser Salvador Illa por parte de Junts ETC lo conocemos ya están haciendo campaña ya están con los posicionamientos y han llegado un poco tarde a Galicia. Esto no lo digo en plan desmovilizar el voto de Vox sino todo lo contrario. Esto lo digo porque creo que los candidatos deben presentarse con muchísimo tiempo de antelación para que la gente los vaya conociendo para que la gente les vaya viendo la cara para que vean que hacen actos de presencia y para que se vaya pues eso iniciando una campaña con más tiempo. No se puede dejar para prácticamente última hora. E insisto no es una crítica con carácter destructivo sino una crítica que busca aportar. En su intervención el vicepresidente de la región de Murcia José Ángel Antelo señaló que ellos no tienen ningún problema con el gallego y que él puede hablar tanto gallego como español pero que nadie lo obliga a expresarse en uno u otro. Lo que tampoco vamos a hacer como ha hecho la administración gallega es llamar incultos a aquellos que hablan español en las calles de Galicia. Procesan un teniente coronel por contratar de celadora a su profesora de inglés. El juzgado togado militar central número uno ha procesado a la teniente coronel médico Ruto Bregón por dos delitos contra el patrimonio en el ámbito militar y extra limitación en el ejercicio del mando durante su etapa como jefa de personal. La fiscalía pide dos años y ocho meses de cárcel contra ella y una condena económica de 104.013 euros por contratar durante seis años como celadora en el centro hospitalario a la profesora de inglés de su hijo. El escrito data del pasado 17 de noviembre y en él se enumeran los hechos susceptibles de reproche e imputables a esta oficial cuando se celebra el juicio para el que aún no hay fecha debido a la parálisis de la justicia militar. La defensa de Obregón hace hincapié en este diario en que se trata de una causa prospectiva. La fiscal señala que la militar realizó toda una serie de conductas extramuros en los cauces legales permitidos aprovechándose del destino que ocupaba. La coronel auditor del tribunal militar subraya que esta profesora estuvo nómina como celadora desde el 1 de julio de 2014 hasta el 29 de febrero de 2020 pese a no ocupar puesto alguno en el hospital ni poseer claves para acceder a los sistemas ni correo corporativo ni tener una jornada laboral ni acudir al hospital. O dicho de otra manera que con los fondos que le correspondía gestionar a ella estaba pagando a su profesora de inglés porque no iba a trabajar es decir no estaba trabajando allí simplemente creó la figura de que era celadora cuando no lo era para pagarla presuntamente que todavía no hay sentencia. Recibió por tanto un sueldo sin pisar el Gómez Huya con el agravante de percibir de forma indebida todos los meses además del salario el complemento de noches cuando es que no iba a trabajar pero le pagaba el complemento. Ya hay una segunda contradicción irregular en el escrito de la acusación la de la hermana de la encausada quien pasó de personal estatutario a indefinida en virtud de distintos nombramientos. Primero hubo una convocatoria que se publicitó mediante un papel colgado durante seis días en el pasillo con las exigencias para ocupar de forma temporal el puesto la hermana de la jefa de personal y una enfermera eran las únicas candidatas y una vez conseguida la plaza al no tener rival la jefa de personal firmó en noviembre un escrito dirigido a una superior es decir que le hicieron una plaza a Zoc ya está. García Castellón El juez que pudo con ETA y no se doblega ante Sánchez escribe Maite Alcaraz para el debate cuando el 19 de abril del 95 ETA hizo estallar una bomba al paso al coche de Aznar un desconocido juez en comisión de servicios en la audiencia nacional en sustitución de Baltasar Garzón asume la investigación se trata de García Castellón al que marcó su carrera una troza asesinato el de una niña de nueve años Olga Sangrador caso en el que logró que su asesino confesará el crimen desde entonces mantiene contacto con la madre de la pobre cría esta investigación y otro terrible crimen de un joven concejal del PP le dejarían huella que sigue indeleble en 1997 mientras participaba en un acto en el consejero del interior vasco Juan María Atucha es avisado de que Miguel Ángel Blanco ha aparecido tiroteado esa tarde García Castellón se personó en el hospital en San Sebastián para certificar la muerte del Edil que llevaba 72 horas en el País Vasco y había viajado para dirigir la operación de búsqueda del joven político nunca olvidó lo que allí pasó hasta el punto de que sigue batallando desde la audiencia nacional para desenmascarar a los jefes de la banda como coautores de los asesinatos que cometerían los comandos a los que ordenaban a Iñaki de Rentería miembro de la cúpula lo investiga por ese secuestro y asesinato y esta semana ha reabierto otra causa por los homenajes terroristas apuntando a Sortu por eso los que le conocen sostienen que si no lo doblegó ETA menos lo va a poder hacer el oficialismo sanchista un año antes del atentado de Miguel Ángel había enviado a prisión preventiva al expresidente de Banesto Mario Conde tras un intenso interrogatorio por entonces meterse con el que era el banquero de moda le reportó más de un quebradero de cabeza y lo obligó a pedir amparo del Consejo General del Poder Judicial nada parecido a la cacería de la que es víctima desde hace unos meses aunque ahora se haya redoblado el acoso este magistrado de talante afable y de trato conciliador ha pasado de ser un juez valiente cuando instruyó la trama de corrupción del PP como la púnica Alezo o Kitschen a ser un prevaricador desde que empitonó a Pablo Iglesias por el caso Dina de hecho ahora le acusan de ser servicial a los intereses del PP cuando ha abierto el mismo día que Teresa Rivera le acusó de estar a nómina del PP no de forma explícita que solo faltaría pero si de forma implícita él abrió causas contra el PP por el caso Bárcenas que es que esto es tremendo que es que es un juez que no se ha casado con nadie que hace su trabajo que le da igual contra quien está tirando que lo que él quiere es que se haga justicia que es lo que tendrían que creer todos los jueces y por hacer bien su trabajo le están machacando vivo que por eso los otros partidos no sé esta excepción de Vox que Pepa Millán sí que salió en el congreso en su defensa pero por eso los otros partidos no están defendiéndole que es que esto es tremendo que es que están dejando un juez solo contra todo el aparato estatal que es tremendo ya digo que aquí deberíamos de ser yo en la medida de mis posibilidades ya veis que intento defenderle siempre que puedo pero es que tendría que salir toda la ciudadanía o toda la ciudadanía que estamos del lado de la justicia que ya sé que parte que no cerrando filas en torno a este hombre su riguroso trabajo no ha dejado títere con cabeza imputó a Aguirre a Cristina Cifuentes a Jorge Fernández Díaz al presidente del BBVA Francisco González no le tembló el pulso a la hora de prorrogar la prisión del comisario Villarejo citó a declarar a Cospedal eso y que encabezara el proceso contra Pinochet por delito de lesa humanidad le granjearon la simpatía de la izquierda hasta que citó a Pablo Iglesias Juan Carlos Monedero y Carolina Vescanza por la financiación ilegal de Podemos y pasó a ser el amigo del PP bueno eso ya sabéis que ya empezaron la campaña contra él incluso le llamaron gente bastarda y bueno y también le llamaron hijo de puta franquista que esto es tremendo todo vale contra el juez que no se doblega una cosa y la contraria al sanchismo le ha colocado la etiqueta de facha pero paradójicamente también le reprocha que volviera de ese retiro dorado de Roma para recuperar su plaza en el juzgado central de instrucción hasta entonces reputados juristas como Teresa Rivera Oscar Puente y Miriam Nogueras los juristas entre comillas lógicamente con el silencio culposo de los demás seguirán acusándole de laufar a este juez por poner en peligro con su trabajo el ejercicio a la sagrada separación de poderes la premisa corrupta de este gobierno en fin ya es que que igual hasta es de izquierdas este juez que yo no lo sé ni me importa porque es que a mí me da igual la simpatía política de los jueces yo lo único que estoy viendo es que es un juez que está haciendo su trabajo que es que se cumpla la ley y lo que estoy viendo también es que políticos de uno y otro pelaje como digo con la excepción de Pepa Millán de Vox le están haciendo la vida imposible ¿cuál es su delito? perseguir la corrupción ese es el delito que ha cometido continuamos ahora con las políticas de agenda 2030 que de esto si seguís los dos canales habréis visto que el vídeo en el otro canal de hoy es de esto os remito le voy a hacer promoción es de Teresa Rivera y de la sequía en Cataluña yo creo que es un vídeo bastante interesante que os recomiendo que veáis ¿de qué trata el vídeo? os preguntaréis bueno el vídeo va de qué pasó cuando la región azotada por la sequía era Valencia que entonces desde la Generalitat Catalana denegaron el agua a los valencianos ¿de qué más va el vídeo? va de cómo Teresa Rivera quiere solventar el tema de la sequía que es contaminando y sin arreglar absolutamente nada y aparte agregó más información de por qué no hay mecanismos dentro del Estado central para sortear la sequía de hecho esto es algo que suele repetir bastos y que tiene más razón que un santo estoy buscando un pendrive a ver si tengo una mano pero me temo que no así que imaginad que esta barra de cacao es un pendrive con un pendrive salvas de la tala de árboles muchísimo más que todas las gretas juntas porque con un pendrive no tienes que andar haciendo fotocopias tú metes la información en un pincho y se la puedes prestar a alguien esto es una barra de cacao pero imaginaros que es un pendrive entonces realmente la tecnología es lo que está permitiendo que se contamine muchísimo menos desde hace varias décadas se nos viene alertando del calentamiento global del planeta como consecuencia de las emisiones de CO2 durante este tiempo se ha creado una narrativa de que la Tierra no puede más y que la naturaleza ha dicho basta de hecho cuando yo era un niño pequeño nos hablaban de que venía una glaciación cuando yo cumplí algunos años más y acercándome a pasar de primaria a secundaria me hablaban del agujero de la capa de ozono en secundaria me hablaban del calentamiento global y como no dieron ninguna pues ya en bachillerato ha llovido desde entonces pues han pasado ya más de 14 años me hablaban de cambio climático como no acertaron ninguna de las anteriores pues aquí tendrá todo si hace frío en invierno si hace calor en invierno si hace frío en verano si hace calor en verano pase lo que pase pues lo meten en el saco lucrativo negocio del ecologismo y que tiene el apoyo de todo el establishment político y económico a pesar de que se insista en la idea que nos vamos a extinguir la realidad es que no estamos tan mal como parece y en muchos aspectos estamos mejor que hace unas décadas por ejemplo el tema de la fauna estamos viendo que se han reintroducido en España el castor y el bisonte que se extinguieron en épocas recientes de hecho el castor en la época de los romanos el guadalquivir era una zona de castoreo el bisonte el último registro de bisonte europeo era en el reino de Navarra en el siglo X cuando existía el reino de Navarra ya os podéis imaginar la población del lince ibérico se ha recuperado bastante al punto de que ya hay dos núcleos reproductivos el águila imperial ibérica que el nombre científico es Aquila Adalberti que es un endemismo que no es igual que el águila imperial de otros países que es una especie diferente también se ha recuperado el bisonte europeo igual que es un mustélido parecido a un hurón que vive cerca en las riberas y tal va recolonizando el desmán de los Pirineos lo mismo estamos viendo que la fauna poco a poco va recolonizando espacios donde antes no estaban de hecho en algunos aspectos como puede ser el tema del venado de los conejos y tal de los corzos llegan a reproducirse tanto que llegan a ser plaga y dañar la agricultura la masa forestal ha aumentado un 7% desde 1982 o sea que no solo no no se están acabando los bosques sino que hay más la proporción de tierra cubierta por bosques ha crecido una barbaridad como podéis ver en esta gráfica las hectáreas quemadas de incendios forestales también se ha reducido como podéis ver en estas otras dos gráficas la calidad del aire es hoy también mejor con lo cual el aire está más limpio cada vez mueren menos personas por desastres naturales aunque hay animalistas que yo creo que anteponen el bienestar de los animales a las personas con lo cual eso les dará igual aquí tenéis otra gráfica con el número de muertes por desastres naturales en 1920 hablábamos de casi un millón de personas y ahora no llega a los 41.000 lo hemos reducido una décima parte menos de una décima parte hay más agua en los embalses que hace 30 años como podéis ver en estas gráficas así que todo esto es mentira todo el relato ficticio que nos están metiendo el clan de Bacigalupo poder, dinero, socialismo y el marido de Teresa Rivera Bacigalupo un nombre que suena es una nomenclatura científica pero es para referirse a uno de los clanes españoles con más poder este grupo considerado por algunos como agente del socialismo ha amasado una nada desdeñable fortuna durante las últimas semanas copa a los titulares un miembro del clan Mariano marido de la ministra de transición ecológica Teresa Rivera el primero de los Bacigalupo en extender sus redes de poder en España fue el magistrado Enrique Bacigalupo cabeza del clan este es magistrado del supremo de origen argentino estuvo vinculado al felipismo y al peronismo en el caso Galt rechazó la imputación de Felipe González en el caso Filesa redujo de 39 a 7 los acusados por financiación irregular del PSOE en el caso Soge Cable se encargó de apartar por prevaricación al ex juez Javier Gómez de Liaño cada uno que saque sus conclusiones en el 2008 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor de Gómez de Liaño en 2019 el ex comisario Villarejo presentó una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla en los que afirma que el grupo Prisa pagó 200.000 dólares a Bacigalupo por condenar a Gómez de Liaño Enrique Bacigalupo de 86 años ha permanecido activo en los últimos tiempos Mariano Bacigalupo el hombre de Rivera en la CNMV uno de los hijos del don es Mariano consejero de la CNMV y los ojos de la vicepresidenta Teresa Rivera de lo que ocurre en los mercados más allá de los 140.000 euros que se embolsa cada mes Bacigalupo hijo cuenta con información pata negra desde su cargo en la CNMV no se contuvo a la hora de opinar sobre el cambio de sede de ferrovial que alegó cambiarse a Holanda por las dificultades para cotizar en Estados Unidos Bacigalupo se posicionó con el gobierno Silvina amiga de Sánchez la tercera pata del clan es Silvina Bacigalupo catedrática de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid y presidenta de Transparencia Internacional en España Silvina colaboró con su padre en la defensa del futbolista Messi su relación con Pedro Sánchez viene de lejos en 2016 formó parte del equipo electoral de Sánchez yo lo he dicho varias veces pero en España no hay camorra no hay mafia porque está el PSOE o sea la mafia española se llama Partido Socialista Obrero Español vamos a hablar ahora de política internacional con dos noticias y luego pasamos a economía protestas de extrema violencia en Estados Unidos Reino Unido o Grecia se investigan por terrorismo y sin embargo aquí nos viene a decir ahora el PSOE que lo que vimos en Cataluña era gente repartiendo besos y abrazos las acusaciones judiciales por terrorismo tras protestas de extrema violencia son habituales en múltiples países mientras que el presidente del gobierno Pedro Sánchez se ha corregido a sí mismo y ya no ve casos de terrorismo en los graves disturbios protagonizados por el independentismo catalán el izquierdista Lula da Silva habló de actos de terrorismo cuando una turba de radicales irrumpió en sedes oficiales allí se reunieron 3.000 partidarios de Bolsonaro en plena oleada de señalamientos al juez Manuel García Castellón el juez instructor de Tsunami recopila situaciones de antisistemas radicales en Estados Unidos llevan años luchando contra lo que denominan terrorismo doméstico igual que Israel sin ir más lejos en marzo del año pasado 23 personas fueron arrestadas por estas mismas acusaciones aquí tenéis la imagen de ellos que por cierto el look es calcado a la izquierda de España porque es que son imágenes que huelen es que realmente tú más o menos sabes la idea política de estas personas solo con la foto que igual nosotros también se nos ve ¿no? porque yo que sé pero yo cuando veo estas imágenes sé que son de izquierdas que es como la necesidad que tienen por ser parte del grupo además los manifestantes las manifestaciones se extendieron a Atlanta donde se atacó con llamas una patrulla policial también el ecoterrorismo y los ataques a los oleoductos Reino Unido Idem gente que apoya Jamás ETC son condenados por terrorismo en Grecia lo mismo contra la guerrilla urbana que han llegado a poner bombas de gas en España concretamente en Cataluña confiscaron explosivos con detonadores ya lo mostré yo el otro día pero bueno lo que haga falta con tal de que Sánchez esté en Moncloa Bruselas avisa a Sanchinflas que no puede pagar con fondos de la Unión Europea sus pactos bueno lo va a hacer si es que a este hombre le da igual escribe Lusela para Oqué Diario la aplicación de la futura ley de amnistía a los delitos de terrorismo no es el único asunto que mantiene vigilante a la Comisión Europea eurodiputados españoles han advertido a Bruselas del posible uso de los fondos de la Unión Europea para pagar los pactos de Sanchinflas con el independentismo en respuesta a las autoridades comunitarias advierten que en el reglamento sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia figuran varias salvaguardias para proteger los intereses financieros de la Unión Europea en una respuesta al comisario de asuntos económicos y monetarios la Comisión Europea recuerda que el desembolso de los pagos se supedita a la evaluación positiva del cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos igualmente se destaca que los estados miembros tienen la responsabilidad principal de aplicar las medidas y garantizar el cumplimiento y el trapicheo pues que es algo con lo que ya contamos todos y que ya se sabe Bruselas responde así a la pregunta remitida por un grupo de eurodiputados que avisaron sobre los pactos de Sanchinflas con el separatismo que pretenden desviar el 19% de los fondos Next Generation aprobados para España es decir que Sanchinflas tenía intención de quitarle dinero a quien lo necesite para enviárselo al independentismo catalán toca hablar ahora de economía con tres noticias que vamos a ver ahora el gobierno gasta 46 millones en asesores privados para tramitar los fondos europeos os recuerdo lo que veíamos el mes pasado de que este gobierno ha disparado el número de secretarios asesores y tal ¿cómo es posible que con un mayor gasto más gasto que nunca en asesores tengan que delegar en asesores privados? os lo explico fácilmente si no hacen sino contratar asesores públicos es porque están colocando amigos y si ahora están aumentando la partida para asesorías privadas es porque van a darle dinero a otros amigos si no nos explica esos son unos incompetentes a los que hay que que decirles hasta donde hay que firmar esta por ejemplo tiene toda la pinta de ser de ese tipo de personas a pesar de contar con el mayor aparato administrativo de la historia por presupuesto y número de efectivos el gobierno echa mano a los servicios de empresas y profesionales al sector privado para tramitar los fondos europeos estas firmas están elaborando los programas del mecanismo de la recuperación y resiliencia la cifra puede ser aún más importante ya que algunos departamentos han englobado este subcon perdón que se me lengua la traba han englobado este subconcepto presupuestario de trabajos realizados por otras empresas y profesionales por ejemplo derechos sociales e igualdad acumulan en este sentido partidas superiores a los 5 millones que estas mira yo es que me llevan los demonios los fondos net generation era para que las empresas se puedan recuperar de los estragos de la crisis que provocaron por las medidas draconianas de la pandemia y eran fondos para industrializar digitalizar y robotizar las empresas europeas y están desviando estos fondos que es una auténtica canallada a empresas públicas a chiringuitos a partidas de impacto de género a partidas de transición ecológica esto es una vergüenza monumental el desfalco que están haciendo de dinero público vergonzoso y las empresas en riesgo de quiebra y buena parte de las empresas españolas en riesgo de impago pendientes de la liquidación anual definitiva superan con creces los 50 millones no es por tanto un gasto de ejecución de las inversiones de los ministerios o transferencias de capital sino servicios de asesoría y consultoría 8 de cada 10 economistas creen que el gobierno dañará la economía durante el 2024 los economistas españoles están preocupados 3 de cada 4 estiman que la economía española y por ende nuestro PIB empeorará consideran los efectos de la formación del nuevo ejecutivo la opción más elegida por los encuestados de este barómetro cuyo coordinador es Carlos Alonso de Linaje proyecta un impacto negativo en el crecimiento económico tanto que para el 47,5 afectará muy negativamente y para el 29 afectará negativamente pérdida de ritmo el Consejo General de Economistas de España acaba de presentar el barómetro económico correspondiente al segundo semestre de 2023 una grieta en un laudo por las renovables puede obligar a España a pagar otros 140 millones la suiza EBL se aferra a Nilsson la empresa va a esgrimir el voto particular de este juez de arbitraje sueco para recurrir la última sentencia del Centro Internacional de Arreglo que exonera a España de pagar la indemnización de 140 millones por los recortes a las primas el organismo dependiente del Banco Mundial dictó el laudo el 11 de enero las empresas perjudicadas han conseguido 26 victorias el último laudo la sentencia del laudo a priori es una buena noticia para España pero se trata de una victoria parcial contra el proceso cabe recurso aquí tenemos los efectos de la transición verde que lo único que nos ha conseguido es que embarguen empresas españolas en el exterior como puede ser el Instituto Cervantes arruinarnos y encarecer el mix energético con esta noticia acabamos el podcast de hoy día 4 de febrero recordad que los podcast son de miércoles a domingo aunque puede que en un futuro cambie eso y sea de lunes a viernes y muchísimas gracias a todos por verme a todos por verme a todos por verme